Anteriormente te dimos a conocer las diferencias entre el Nacatamal, la Montuca y la Tamuga. Hoy seguimos con la gastronomía porque Nicaragua tiene infinidad de comidas exóticas y sobre todo muy deliciosas. El Indio Viejo, se dice que es el platillo más antiguo de nuestra cultura. Los principales ingredientes son masa a base de maíz, ajo, carne de res, cebolla, tomate, chiltoma y achiote. También se le agrega jugo de naranja agria y la mayoría de los departamentos le agregan chilote. Pero aquí te enseñamos su variedad de nombres según el lugar. La mayoría de los departamentos del centro del país lo conocen como Indio Viejo. Masaya y Carazo le dicen masa de cazuela. En Chontales lo conocen como Macho Canza y en los departamentos de la región norte de Nicaragua es llamado Marol. Hemos conocido los diferentes nombres de esta comida. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y a todas nuestras redes sociales.